¿Cómo vamos a cumplir las metas de desarrollo sostenible si las mujeres siguen siendo las más pobres, las más violentadas, las más perseguidas, sin autonomía para decidir sobre sus cuerpos y sus vidas? Cada una de las luchas nuestras ha sido una lucha frente a carencias. 17 objetivos, 169 metas, todavía no sabemos cuántos indicadores, sin embargo, nosotras, las mujeres, vamos a meternos con las metas. La mayoría de los postos de trabajo precario, entre las mujeres, las mujeres negras están en los trabajos más precarios. ¿Qué desarrollo es este? ¡Suscríbete al canal!